salir a por todas Bueno, pues teniendo en cuenta esas declaraciones, duras declaraciones del entrenador del Manchester United Es que me iba a poner la camiseta del Manchester Intentando encontrar un pase corto muy controlado ¿Qué? ¿Por qué me mira? Estoy mirando el partido No, me estaban mirando a mí A ver, si hay mucho recolocamiento así que nadie me odie, ¿vale? Es que me he puesto unos calcitos muy ceñidos Los que te compré Y me hacen así Es que si nunca te los pones no los vas a dar de sí Ya lo sé, pero es que me los pongo y me hacen como La próxima vez te compro talla más grande Sí, por favor Una talla extra grande No, pero es verdad que me hacen plan de Es cuando estoy sentado en el sofá Pero es lo que te digo es porque les tienes que dar de sí Es que los que tienes tú Estás acostumbrados a los tuyos que están súper dados de sí y que les das vuelta Ojo, cuidado Porque la gente